Esta puerta es de Carrasca y está atrás de Noé Esta puerta es de Carrasca y está atrás de Noé Y a no cantar en Albaez que no sigue el año que ve Y a no cantar en Albaez que no sigue el año que ve De la llora foradada, sábate del portal portal Tiene la llora foradada, sábate del portal portal Si no vais, espanavetes, no te cantar en Albaez Si no vais, espanavetes, no te cantar en Albaez Los gaites del Bais, Aragón, Alba, Bananá Los gaites del Bais, Aragón, Alba, Bananá Y una moza muy bonita, de un mozo se va a enamorar Y una moza muy bonita, de un mozo se va a enamorar Música 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 Música